El presidente Ollanta Humala llegó hasta la zona afectada por los huaicos en la carretera central para supervisar los trabajos realizados ante la emergencia. Se dispuso el envío de maquinarias del ejército, así como el establecimiento de un puente aéreo. Desde el aire supervisó los trabajos del encauzamiento del río. El presidente Ollanta Humala sobrevoló el kilómetro 80 de la carretera central. Cuando la aeronave aterrizó cerca al lugar del desborde, también aterrizó la lluvia. El aguacero impidió al jefe de estado a caminar por la zona del desastre. Tuvo que retornar a la aeronave y cuando ésta alzó vuelo, la lluvia también se fue.